Me vi corriendo tras de ti queriendo revivir viejos instantes lloré nunca lo imaginé porque además logré maltratarte sufro este vacío cuesta tanto reponer las fuerzas pa ponerse de nuevo en pie otra vez cuánto tiempo pasa buscando el cómo del porqué yo aspiro a solo un poco de cielo en su desdén y corro tan rápido la alcanzo muy lentamente lágrimas en su rostro mis ojos sufren y más despacio la abrazo tan fuerte así mis ojos sufren agua 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 mis ojos sufren agua mis ojos sufren Sufro este vacío, cuesta tanto comprender Las fuerzas van y vuelven, caballo un pie otra vez Cuanto te lo pasas buscando el cómodo, el porqué Yo aspiro a solo un poco de cielo en su desdén Y corro tan rápido, la alcanzo muy lentamente Lágrimas en su rostro, mis ojos sufren Y más despacio, la abrazo tan fuerte Lágrimas en su rostro, mis ojos sufren Agua, 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 agua Mis ojos sufren Lágrimas en su rostro, mis ojos sufren Lágrimas en su rostro